¡Ajúdeme! ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Tacho! ¡Tacho, Tacho, Tachito, Tacho, perdón! ¡Tacho, Tacho, Tacho! ¡Como se hace una buena fiesta! ¡Pierna! Como que no escucho bien. ¿Vos estás hablando en serio? ¿Vos estás queriendo decir que nosotros no sabemos lo que es hacer una buena fiesta? ¿Que ustedes no van a enseñar a nosotros? ¡Pero por favor! ¡Ni siquiera te valían que necesite una fiesta! ¡No me estás gastando, Tacho! ¿Ves lo que es? ¡Tacho, Tacho, Tacho, Tacho! ¿Por qué no les enseñamos a estos chicos de cómo se hace una buena fiesta? ¡Pero por favor! ¡Papárense! 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 Te atreviste el handy. ¿Tenés el handy? No. ¿Tacho, Tacho, cómo que no trajiste el handy? Hay que avisar la tía que llegamos ¿Eh? Espera Así que te atreviste a traicionarme Salgan, 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 salgan No se dan cuenta que no hay una familia puro Es un salvaje Es bludo mico, chicos Acá está, acá está, tranquila, tranquila Lo llamo yo Por favor Teo, ¿me copias? Soy Tacho Vas a decir exactamente lo que yo te digo Ni pienso Pensar no es tu fuerte, Gorky Te copio, Tacho, decí Te copio, Tacho Teo, teo, ya estamos en el D ¿Cuándo lo traes, Amado? Voy para allá Voy para allá Son todos unos atrevidos conmigo ¿Qué pasa, Amal? ¿Me ganás esta música para vos? Y me parece que ustedes no saben lo que es una fiesta, ¿de verdad? No, 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 no Si yo sé que te falta vos Péltate en fuego como una fiesta Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Así que más te vale que estén donde decís que están Porque si no, ese bebé Va a sufrir Y yo Me lo llevo Vamos, vamos, apúrense Pará, 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 que tengo recién salida ¿Para qué es eso? ¡Desarmó la fiesta! ¿Tendrías que reforzar un poquito el tema cloroformo? Sí, sí ¡Para, todo, todo! Ay, Ramiro, ¿qué haces acá adentro? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hicimos querrás decir? ¿Qué hicimos? Ah, ¿no te acordás? No Fue tan intenso que no te acordás Ah, ¿sí? Sí A ver, dame un beso No, 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 pará, pará Sabés que me gusta ponerme perfume antes ¿Lo conocés a este? Mirá, vale No, 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 no No, 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 no erdad Los instrumentos son geniales, pero ahora no, todavía falta el tema esencial. ¡El chilao! ¡Dance! ¡No, no! ¡El cuarteto! ¿El qué? ¡Eh, je, je! Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer. No podía ser de otra manera. El mismo ordinario de siempre pegándole a una mujer. Vos no sos una mujer, vos sos una mierda. Seguí dando muestras de tu ordinariez. Sos una basura, nos lavaste el cerebro. Sí. ¿Y sabes qué? La mejor parte va a ser mañana, cuando después de lavarte el cerebro otra vez, te despiertes y me adores como siempre. Yo nunca te adoré. Ni siquiera me gustaste. Era obediencia debida, jefa. Lo voy a alcalizar, no lo pudo resistir. Bueno, 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 bueno. Y por último, un temor. Un tema con un corio que no puede faltar en ninguna fiesta que quiera hacer fiesta de verdad. Provócame, mujer. Provócame, provócame. A ver, atrévete. Provócame a mí, acércate. Provócame aquí. Tengo una idea. ¿Por qué no le lavas el cerebro a tus hijas? A lo mejor así te quieren. Seguí provocándome, Gorky. Que la vas a pasar muy mal. Todos la van a pasar muy mal. ¿Guardias? Llévenselo. Todas las tropas al ne. ¡Ya! ¡Viva! 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 Un camarito vamos a ir al shopping, le compramos ropa porque yo soy millonaria, ¿viste? ¿Debo? ¿Iba a venir acá? Sí, ya tendría que haber llegado. Canto le contó, Thiago. Él sabe la verdad como... como Matt, como Nacho, como Sheka, como todos. Sí, ya... cada vez estamos más cerca. ¡Que refuercen la guardia en el perímetro! ¡No quiero fallas! A ver, córrete. ¡Córrete, querida! ¡Que no salgan! ¿Qué? ¿Heatral, me copias? Sí, señora, estamos tomando posición. Esperen mi orden. René, ¿me copias? ¡René! ¡Contestá, estúpida! Hay una gran confusión, acá están confundidas Yo no soy un salvaje, no Puedo parecer, pero no soy Soy un chico del D Bien, correcto ¿Dónde? No, no, en serio no soy el de la tele ¡Oh, no puedo dejar pasar este track! Primero las donas, ¿no? ¡Vamos a mover estos reflectos, tío! Yo no me hago reflejo, tacho, seas un tacho, ¿eh? ¡No, no, no, no! No provoquemos al destino, no Simón, ¿por qué no vas a chequear la seguridad, viste? Porque yo ni nada, yo ni nada Mirá esa cara, no está haciendo nada No provoquemos a la desgracia Simón, que no vengan enrasadores, ¿sí? Bueno, voy a ir así, no me jodés mal Bueno, 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 anda, anda, anda Vení una cosita ¿Qué? ¿Puedo intentar algo con vos? ¿Perdón? Sí, es algo que quiero intentar Nada más ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Atrás que mi novia? ¡Ay, qué? ¿Cómo? ¿Cómo tu novia? ¿No? ¿Qué? Eh, perdón ¿Puede ser que no le tires los perros a Valeria por favor? No, no estoy diciendo nada Valeria es una amiga Simón también es un amigo y yo tengo... ¡Va! Así que dejá de... ¿Qué es eso? ¿Qué querés? ¿Sabés qué hago? Estoy pensando en René ¿René? ¿Te suena a René? Sí, sí, me suena a René Lo que pasó con René es un tema René ¿Te suena con René? No, no es tú ¿Qué decís? No, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué decís? Está altamente chequeado Controlado el tema René Ay, chico, te juro que estoy re preocupada Ya vas a ir a ti No, no dis... Hablo de nunca Chico, mucha provocación Entiendan, él está acá rodeado de minitas Que andan necesitando un chongo salvaje No sé, voy a vigilar, sorry, ¿eh? ¿Y si lo llamamos de vuelta a Teo? Ya lo llamé en el Handy y no responde Vamos a llamar a la celular Bueno, vamos a seguir Eh, eh... Eh, eh... Eh, vamos Ah, bueno Ah, bueno Eso, acá y en la covecha de los salvajes ¿Saben cómo se llama? ¿Eh? Paranoia Provocación Seguida No, cautelosa Que no es lo... Y hablando de serpentinas Escuchame Ustedes no deberían ser cautelosos a irse Fue muy linda la festita, ¿viste? Pero no se pueden quedar de ocupas Ustedes tomaron este lugar a la fuerza No, no Técnicamente esta es nuestra casa ¿Eh? Y para ser más precisos Hace mucho tiempo Esta era mi casa ¿En serio? Eh, jodeme que era Era millonario Y del más alto nivel ¿No te parece que tenías doble apellido como yo y todo? Tengo, tengo doble apellido Vos no tenés doble apellido como yo Después sí, pero es largo No, 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 no No empieces con esa cosa del lavado de dinero Porque no me interesa, ¿está bien? No quiero saber más Es que es al revés, Mar Vos tenés que decir lo que te pasa Lo que sentís No, no dame tiempo Viste, no es fácil digerir todo lo que me cuentan No tengo tiempo Ya quiero todas las tropas En cinco minutos podemos entrar si quiere ¿René, me copias? Acá estoy, señora ¿Qué te pasa, querida? ¿Qué estás, borracha? No, señora Yo no tomo en horas de trabajo ¿Me podés explicar por qué no tengo imágenes del nex? Están bloqueadas las cámaras Bueno, bajá y fíjate a ver qué pasa Está bloqueada la puerta, señora Ay, el sistema eléctrico está bloqueado Sí, Ramita Está bloqueado el sistema eléctrico También el circuito de video Pero, o la duda, mejor ¿Por qué no vas a echarle un ojito Que si está dormida, René? ¿Te ponés de? Sí, obvio Que me hace despierto O suciar a porjate Seguramente ya se lo sacaste, Handi, ¿no? Sí, sí, obvio Pero igual sabés que yo tengo que hacer algo un poco más importante Pero esa mina que caíte está del emirante Tiene flechado Me parece que quiere algo ¿Vos decís? Sí, sí Escúchame, ¿no teníamos algo pendiente nosotros dos? ¿Eh? Pásalo Pásalo Sí Sí, bueno Es evidente que no lo podemos negar más ¿Qué? Vale ¿De qué hablas, Simón? ¿Qué? No, no, no Te guardas cambiar una frecuencia como en Brasil y no me avisaron Y eso es muy raro Sí, señora Estoy tratando de tomar el control de las cámaras Ah, como que querés restablecer el sistema, ¿eh? No te dejo, no te dejo Hegel, ¿están preparados? Cuando usted diga, entramos Eh, no, 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 no ¿A dónde vamos? Acá Perdón, fiestas siempre reservados Yo entiendo que no haya viva Pero reservados, ¿eh? Por favor, ¿o no? Sí, moncha, ¿qué reservamos? ¿Viste? ¿Me vas a contar algo? No, bueno, sí Ah, no tenés códigos ¿Qué te pasa? Digo, la fiesta es siempre la que más bailabas, vos Y bailabas muy bien Nada Nada, la verdad es que no me tiene bien todo esto Voy bailando y voy relacionando y la verdad es que me cierran muchas cosas ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Como por ejemplo ¿Vos te acordás que cantamos los cinco juntos hace poquito? Sí Y que yo te dije que había sentido algo muy fuerte y raro Sí Fue porque antes teníamos una banda, ¿no? ¡Ey! 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 ¿Tú hubieras mantenido? Para, para tomar las horas de gimnasio que te faltan ¿Y las horas de vuelo que te faltan a vos, chiquitita? ¿Eh? ¿Te pones? ¡Imbécil! ¡Huequita! Va, está ahí, va Te pones dos minutos Dos minutos No, 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 no Te lo pido, yo te pido a vos Yo soy el primero, así que Vayan, vayan, vayan Imponete, León ¿Te me estoy imponiendo? ¿Sabés una cosa? En la cocina ¡Están regalando neuronas! ¡Woohoo! ¡Neuronas! ¿Qué grazas sos? Nada Ah, no, no tenés códigos Ya, ya sé que necesitas vos Esperame acá, no, no te muevas ¿Y René? ¿Tenés imagen? ¿Algo para pasarme? Estos chicos tienen un genio de la informática Un CI-190 mínimo Me bloquean Igual algo se escucha, ¿eh? Me parece que es música Ellos pueden poner música Y vos nos podés darme la imagen de una miserable cámara Hegel, ¿vos escuchás música? Sí, señora, parece que hay una fiesta René ¿Qué hacen? ¿Qué están tapando con la música? Apenas pueda desbloquear esto le digo, señora ¿Vos sabés? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué están tramando? ¿Qué están haciendo? ¿Vos sabés? Yo solamente voy a hablar en presencia de mi abogado ¿Llegó mi abogado? Y para tener sexo También programaste Y vas a hacer con todo lo mismo, ¿no? Alegís al que te gusta Le lavas el cerebro Y lo programás para que te desee Es una buena técnica igual, ¿eh? Si no te pude iría sola Nacho, ¿me vas a decir qué te pasa, gordón? Decime, ¿verdad? Todo esto Lo que pasa es que todo esto es la verdad Para nosotros es como Fue muy duro, en serio Enterarnos así La verdad que fue muy duro No, no es tan duro No, créeme que sí Estoy mal Es... Wow Bueno, tal vez yo puedo hacer algo para ayudarte Bueno ¿Vos decís? Sí Sí, vení Buenas noches ¿Qué pasa, Nacho? ¿Vos querías que hablemos, no? No, 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 no No, sí, sí, obvio No, no, no No es que me zarpo ni nada Pero la luz es el tema Es que quizás con solo nombrarla Es como que me acuerdo a luz, a la jefa Y viste, y toda la mentira que nos hicieron Y la verdad es tan dura Es tan dura, en serio No exagera No, no exagera, en serio Es muy dura Pero vos esperame acá Yo ya vuelvo, ¿sí? ¿Dónde vas? Voy, nada Es que no quiero que me vayas a llorar En serio Vos andás sacándote las ropas Digo, que Andá, acostate No, mejor ponete cómoda Ponete cómoda Ahí vengo, ¿eh? Pero vení, vení Pasa la gana ¿Pero qué vamos a hacer, Nacho? Es una sorpresa ¿Puedes seguirme? Escúchame Bancame Nadie creo que lo caras ¡Tefi! ¡Tefi! Ya vengo Tefi, ¿sí? Espérame Pero no puedo prender la luz No, no, no Así está muy bien En serio Un segundito Por favor En serio No, no, no ¿Para qué? No, che Dijimos que Están mejor así ¿Eh? Escúchame Nacho, escúchame una cosa Yo no sé si quiero ¿Qué haces con mi hermanita? ¿Qué haces? No, no, yo no toqué a la nena Pará, pará Yo te quería dar un beso a vos ¿Cómo me trajiste acá para besarme? Perdón Los dos querían besarla a ella ¿Por qué está el...? No, no, no Pará Pará Pero yo te quería dar a vos Bastante la boca ¿Darme qué, Nacho? ¿Darme qué? No, en realidad quería que vos me des a mí No, no, no Y todo ese tipo de cosas que necesito En serio No, no, no Pará, pará No te vayas Aguante la boca ¿Vos querías comer a mi hermanita? No, no, no Los que ya están en posición Que se mantengan ahí, ocultos Y que por favor alguien me informe Si lo ven a Morales ahí René, ¿qué pasa? Con la imagen, por favor Me siguen bloqueando la señal Y no puedo abrir la puerta, señora Bueno, tirate por una ventana No sé, no me importa ¿Eh? ¿Cómo por la ventana? ¿Hola? ¿Señora? Y bueno Antes que me siga gritando Sí, señora Cuando dé la orden entramos No, no, no Esperen Esperen que yo tenga imagen Porque no puedo resolver Estas situaciones ciegas No puedo ¿Qué pasa con el café? Pedí hace una hora un café ¿Por qué no tengo un café? ¡René! Señora Tiene una videollamada No, no, no No, no Con la vista, es importante ¿Quién es? ¿Quién es? Está a la vista Que tengo que tomar posesión del cargo Antes de lo previsto ¿Qué es lo que está a la vista? Que los salvajes se infiltran en tus narices Y se ríen de la corporación Gracias a tus descuidos Eso es lo que está a la vista Disculpame, pero estamos acá trabajando Muy arduamente Tratando de capturar a Morales y a Bedoya Para frenarlos, dirás Los tienen ahí adentro, Luz Pierdes en tu propia cancha ¿Y cómo podés estar hablando vos De lo que está pasando acá? ¿Qué sabés? Yo lo sé todo Soy la interventora Tu gente me reporta Luz Soy la jefa René ¿Pero estás enviando algún tipo de reporte a Tamara? Órdenes del señor Jay, señora Obsecuente Y traidora René Pásame, por favor Calma Querida Quédate muy tranquila Porque nosotros estamos con la situación bajo control Estamos trabajando para eso Y yo misma me voy a encargar De garantizar Que Morales y Bedoya Van a estar capturados No necesitamos tu ayuda Jay no opina lo mismo Lo lamento Seré yo quien comande desde aquí Toda la operación ¿Tenés imagen? No No la estoy recibiendo Qué lástima Tíralo a la basura Y no me vuelvas a pasar Una llamada de esta mujer ¿Y René? Ya te tiraste por la ventana Estoy en eso, señora Algo pasó con Teo No puede ser que no aparezca No me atiende No me atiende Estará bien Viste, viste, viste No te preocupes Va a estar todo bien ¿Sí? No pasa nada ¿Querés que le vayas a esperar? ¡Tá! ¡Baja, chico! ¡Ajuy! ¡A ver, somos! ¡Somos chicas! Bien, nosotras Viste Difíciles, clásicas Que no nos gusta que nos corten Por favor, esto es muy duro ¿Se entendés? Sí, es muy duro Ay, poncha, pará y tirame los ropes En serio, me voy a enojar Ay, yo me encanta Me veas ropa Ay, a mí me encanta Cuando te enojas Me encanta, me encanta Ay, despacito que duele Ahí es, Candy Ahí está el Candy Acá, acá está Acá estoy, señora Imagen René, dame imagen Sí, sí, estoy en eso Ay, qué suerte que dejé el instrumental ¿Qué vas a poder? Tengo imagen, señora ¿Me copia? Por fin Pásame, transferime, por favor No puedo desde acá, señora A ver, querida Si no podés Transferirme Imagen ¿Podés? Por lo menos Decirme ¿Qué ves? Un poco y nada, la verdad Porque la señal es media débil La verdad Está medio borrosa Me parece que hay una fiesta ¿Hay salvajes ahí? ¿Sabes qué pasa? Tengo un problemita óptico, digamos ¿Hay o no hay salvajes? Mirá, mi tío, voy a estar viendo ¿Lo podés llamar vos a ti A ver si te atienden, por favor? Bueno, lo hacemos René Quiero respuestas ¿Por qué? Simón, ¿dónde estás? Luz Eh, quería hablar con Teo Gorky está detenido ¿Dónde estás? Tengo una situación con salvajes en el net ¿Te necesito ir? Sí, sí Estoy cerca Bueno, curate Necesito atrapar a Morales de Avedoya Sí o sí Puedo confiar en vos ¿O no? Simón, reaccioná Sí, sí, no se preocupe, señora Que yo me encargo ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Te entendemos? Hablá, Simón, ¿qué pasó? René, querida Si no me contestás Es porque sinceramente Yo espero que estés muerta Porque si me entero De que estás viva Y no me contestás La que va a matarte Soy yo No me vuelvas a comunicar Con esa villana de Culebrón ¡No! La villana de Culebrón Toma el mando ahora Ni los sueñes Vas a tener que resetear Hasta el señor Jey ahora Se te está complicando un poco ¡Cállate! René, dame imagen No, no puedo, señora ¿Por qué no entran Los guardias y listos? ¿Por qué no? Porque no puedo Hacerlos ingresar al Né Si no sé si hay salvajes Porque puede ser un desastre Y puede espantar a todo el mundo Si todo el mundo Puede empezar a sospechar No le escuchen Ahora mando yo ¡No! Reina, el reinado, reina No, no hay caso Con la imagen, señora ¿Tienes la cara en tus zapatos O se llevan a espantar? Hegel Entren ya mismo al Né Y requisen Hasta el último rincón ¿Tienes que los chicos Se van a espantar? Yo pensé que se van a espantar ¡Espen! Te invitaré Estoy aquí otra vez Señora, señora, ¿me copias? No hay ningún salvaje acá, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Por qué no te lavas el cerebro a vos misma? Si te olvidás de todos tus fracasos. ¡Cállate! Oh, si me esperas volveré, si me llamas estaré, si me buscas seguiré, si me callas gritaré, estoy aquí otra vez. Para decir adiós lo mejor es no decir nada. Teen Angels, la historia. Ya podés tener tus canciones favoritas de Teen Angels en una edición deluxe CD más DVD. Incluye el tema del adiós. No vas a creer lo que va a suceder. Imposible perderse a tantas leyendas y tanta acción. Los Indestructibles, solo en cine. Este lunes, incaiga quien caiga. Yo siempre dije que soy una rompepelotas. Yo no soy hincha pelota. Acá tiran caballos muertos a animales continuamente. Son inmensas las moscas que hay. Es algo terrible. ¿Vos cómo vas? Yo vengocito, vengocito. Ay, no seas boludo. Vengo para atrás, vengocito, vengo para atrás. Eh, nos enredamos ahí. Tienes 263, un 100% de urgencia. La locura es 500 pesos para abrir una puerta. Caiga quien caiga, siempre te sorprende. Además, Pablo El Charri nos hace un desafío y miramos el Top 5 con Ron Arias. Se, se, hoy, 10 y media de la noche, por TENPE. Pinta con beñar simil madera. Simil madera, la pintura de beñar que convierte cualquier superficie en madera. ¿Querés saber si es el amor de tu vida? Manda novio al 80 a 100 y descubrís si es tu pareja ideal. Novio al 80 a 100. Nuevo El Soform versión Pocket. Es desinfección que te acompaña a donde vayas. Esta edición de Para Ti Colecciones trae todos los estilos. Abrila y encontrá el tuyo. En su versión tradicional o Pocket, te mostramos todo lo que se viene para esta nueva temporada. Los tonos pastel, el blanco, el verde, el coral, las flores, rayas y prints. Las mujeres, ya tenemos el nuevo manual de la moda primavera-verano. No te pierdas las 804 páginas de esta edición increíble. Ya salió Para Ti Colecciones. Para ti. Esa vaca tiene muro, esa vaca tiene muro, esa vaca tiene muro. No hay otra cosa, esa vaca muro. Alfajor Bauquita, nunca te imaginaste tanto dulce de leche. Esa vaca sabe bien lo que hace. El artista del año vuelve a la Argentina. David Vival, 16 de octubre, en GEBA. Sacando tu entrada con tarjeta Santander y obtenés 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 3.500 puntos superclub. Entradas a través de Top Show al 4.2800 y puntos de venta. David Vival, 16 de octubre, en GEBA. Pinta con Beñer Simil Madera. Simil Madera, la pintura de Beñer que convierte cualquier superficie en madera. Para decir adiós, lo mejor es no decirlo. Teen Angels, la historia. Ya podés tener tus canciones favoritas de Teen Angels en una edición deluxe CD más DVD. Incluye el tema del adiós. Gracias, gracias. La verdad que... De nada. No, en serio. En serio, si no nos hubieras avisado que estaban los guardias ahí nosotros... De nada, tío. Chicos, sería bueno que vuelvan a la guarida. La verdad que ellos hicieron demasiada provocación. Bueno, teníamos que levantar el adima a los chicos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, fuimos, le contamos toda la verdad y... ...les pegó más. Sí, Sheka nos dijo que le contaste a tu hermana toda la verdad. En serio, chicos, tienen que volver porque acá no se pueden caer, es peligroso. Yo no me pienso en ningún lado hasta no saber qué pasó con Teo y Amado. Porque si llega a ser verdad que Luz lo tiene por eso... Tranquila, tranquila. Simon está averiguando y hasta no sepamos nada, no podemos hacer nada o no. Confirmado, señor. Buscamos por todos lados, pero hay un rastro de ningún salvaje. No puede ser que no los encuentren por ningún lado. Busquen, en los lugares imposibles. Busquen. Permiso, ¿no? Perdón. Luz, ¿cómo que hay salvajes acá en el... Esto es un horror, ¿entendés? Hay que alinclarlos a todos esos sucios. ¿No se puede así? Sí, sí, sí. Por favor. Cordy, escúchame. Nosotros somos re anti-salvajes. Así que vos nos decís qué tenemos que hacer para ayudar y te juro que nos hicimos. Escuchame una cosa. ¿Cómo no me vas a avisar? A ver, yo soy becario, ¿entendés? Yo tendría que haber sabido algo. ¿Y yo? ¿Y yo soy guardia civil, Luz? Guardia civil. Sí, es obvio que te hubiese avisado si hubiese sabido algo. Sí, sí, bastante violento de la forma en que entró. Sí, la verdad es que vivimos como un menacido espantoso, realmente. Pará, pará. Chicos, pásenme con Hegel, por favor. Lu, ¿no puede ser que pasa? Creemos que había salvajes infiltrados. ¿Ustedes vieron a alguien sospechoso? ¡No! Sí, vale, sí, sí, sí. Los chicos estaban hace un rato acá con nosotros. Había unos chicos aparte de nosotros acá, pero ya se fueron. Igual no parecían sospechosos. ¿Quién habló? No, no, no. Ándale, Luz. Ándale, querida, ¿quiénes eran esos chicos? ¿Dónde fueron? ¿Cuándo se fueron? Nadie, nadie. No, que nadie, sí. No los vieron, estaban acá hace un ratito con nosotros. Todos los vimos. Eran esos chicos. ¿Quiénes eran esos chicos, sabés? Claro que sé. ¿Quién está? ¿Qué pasa de él? Eran unos chicos de otro residente. ¡Ah! Pero nada sospechosos, no te preocupes. ¡No! Pásenme con Hegel, por favor. ¿Dónde está la inútil de René? Pero en el carchero no tenés nada. La verdad me desilusionaste. ¡René! No quiero que salí por la ventana. ¡René! Estoy hablando yo en este momento. Las rodillas se me callaron todas. Vení acá, estoy acá, estoy acá. Acá, acá estoy, acá. Pero Luz se está llamando y quiere hablar con vos. ¿Qué pasa? Sí. Acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¿Es usted, señora? Anda ya mismo a tu puesto de trabajo. Seguí 184. ¡Ya! Sí, yo mismo, sí. Después vamos a seguir hablando con vos y yo. Bueno, chica. Chao. Fuera. Chao. ¿Con la sintonita? Vámonos, quiero otro día. Cuídate tranquilo, Tiago. Es imposible que reestreen esta llamada. Vamos a lo importante. No tengo buenas noticias, chicos. Está confirmado. Luz de tu bateo. Parece que lo agarró intentando sacar al bebé. Amado lo tiene a luz. Voy a intentar averiguar dónde. Vení. ¿Vamos? Sí. Yo lo llamo. Ahora me tengo que ir. No, yo quiero a mi hijo, por favor. Yo me mando. No, no, pará, pará. Yo me mando y la voy a matar. Vamos a ver qué lo dice Simon. Disculpá, disculpá que sea tu vieja, pero no tiene perdón. Por más que esté reseteada o no. Pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Joss, déjenme intentarlo a mí. Sí. Tal vez Meli pueda hacer algo. Ey, Pela, Perno, Fertachito, Marido, Romeo, Fugitivo, Escapista Salvaje. Está tu Julieta. Voy a hacer eso. Ey, ¿estás bien? Respóndeme. Me lo voy a hacer lo posible, ¿sí? Gracias, Nina. ¿Me dijiste Nina? Tiago, no me digas que volviste con la modita. Pásame con Marte, sí. Gordo, ni se te ocurra jugar a dos puntas, ¿eh? Y escúchame una cosa, no le digas a mi Negri. Por favor, no le metas fichas de que se aproveche de su fama de ganar salvaje, porque acá va a haber una desgracia, ¿sabías? Negri, volvete a la covacha, gordo. Dame esto. Ya, vos volvete a tu cuarto. No, yo duermo acá. Yo duermo con Copi, sí. ¿Por qué? Marido, perdón. ¿Vos dijiste Nina? ¿Fue un acto facido? ¿Quieres una explicación ahora? No, no, eh... Te amo, te dije, ¿sí? Tuve un día largo, mi amor. Estamos bien. ¿Seguro que estamos bien? Sí, sí, ahora tengo que volver a casa. Si no, no apareció el bebé de Mel. Está destrozada ya. Bueno, mandale mucha fuerza de nuestra parte, ¿eh? De todas. Dale. Te amo. Yo también te mando... Yo no puedo creer esto, ¿eh? La verdad. No puedo creer todo esto que está pasando. Yo no puedo creer que toda esta locura sea cierta. No entiendo. Esperanza, ¿te hago una pregunta? ¿Cómo hiciste para vivir todo este tiempo con esta mentira? No entiendo. Con Esperanza, justamente. Yo sé que el rulo siempre vuelve y todo, pero bueno, qué sé yo. Hoy, hoy, por ejemplo. Hoy que los teen volvieron a tocar, ¿eso no les da un poco de esperanza? Qué sé yo. No, la verdad es que todo esto, si algo que me provoca no es Esperanza. ¿Y qué te provoca? Bronca. Mucha bronca. ¿A vos no? Kat, acá están. Revisalos, por favor. ¿Por qué? ¿Malas noticias, Luz? Das lástima. La verdad es que tu vida me da mucha pena. La arruiné. Arruiné tu vida. Maté a tu hermano, te lavé el cerebro, te manipulé a mi antojo. Te transformé en un despojo humano. Te hice actuar en contra de tu propia naturaleza. Te privé de tu hijo, qué cosa más baja que esa. Tenés todo el derecho de odiarme, Gorky. Pero ¿sabés cuál es la mejor parte? Que mañana a la mañana, cuando te despiertes, no te vas a acordar de nada. Y vas a volver a ser el mismo leal e indigno servidor. Hasta mañana. ¿Qué haces acá? ¿Dónde tenés el bebé de Melody Paz? Veo que se dice en contacto con los salvajes. ¿Cuál es la idea, Luz? ¿Vas a criarlo? ¿Vas a adoptarlo? ¿Lo vas a tener como si fuera tu hijito? ¿Eh? ¿Cómo hiciste con Alay y conmigo? No me provoques, Yanina. ¿Le vas a mentir? ¿Cómo hiciste con Alay y conmigo le vas a vender tu mundo de fantasía? ¡Cállate la boca, nena! ¿Cuántos bebés más vas a robar? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Devolvé a ese bebé. Deténganla. Que aprenda de una buena vez por todas. Que a mí... se me respeta. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Por qué ese tonito? Ah, vos no tenés la culpa. No, la culpa la tengo yo por estúpida. Por dejarme engañar. Vos estás con los salvajes. Pará, ¿de qué hablas? Qué feo, ¿ese recuerdo te quedó de esta noche? ¿Ese recuerdo? Sí, estuve dormida toda la noche. Sí, los dos nos dormimos. Pero bueno, después de semejante noche, ¿cómo no nos vamos a dormir? ¿Cómo? No me acuerdo. ¿Qué? ¿Vos y yo...? ¿Cómo no te acordás? René, por favor, René. Pero, ¿qué será lo que tomé? Sí, puede ser. Puede ser, sí. Estábamos los dos medios, medios loquitos. Y cuando me desperté, estabas tan linda dormidita que te dejé. Ay, lo de las cámaras no tiene nada que ver. Y la puerta cerrada tampoco. Qué raro. ¿Qué será el reloj? ¿Qué? Ah, no, no, nada, nada. Eh, bueno, mirá, yo ahora tengo que hacer unas cositas. Después nos vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. No digas nada. No, soy un coche. Bueno, bueno, chau. Chau, chau. Chau. Señora, soy yo. Sí, René, dígame. Llamaba para pasarle el informe, como me ordenó el señor Jay, y para preguntarle a qué hora llega, si tiene alguna preferencia de alimentación, frutas tropicales. No, no, mi vuelo sale en una hora. ¿Va a tomar posesión del mando? No. Voy a asistir, pero no va a haber intervención. ¿No? Luz piensa que la van a intervenir. Sí, yo sé. Pero no, es un simulacro. Una pequeña mentirilla que inventó Jay. Digamos que es una pequeña provocación. Luz se está debilitando. Su poder se está resquebrajando. Los salvajes lograron tocarle fibras muy profundas. Lograron sensibilizarla. Y Jay sabe perfectamente que para sacar lo mejor de Luz, hay que provocarla. Hay que decirle que fracasó. Que perdió su liderazgo. Y que va a ser reemplazada por mí. Pero no. Es todo un simulacro. Un simulacro para que haga lo que tiene que hacer y atrape esos targets. Una pequeña provocación, René. Nada más. Luz es esclava de su ego. Provocar su ego es despertar la fiera que habita en ella. ¿Johnny? Se fue a buscar provisiones. Siempre pensando en comida, gordito, ¿viste? No, bueno, pero tienes razón. Ni agua tenemos, Luca. Sí, eso es verdad. Habría que ayudarlo, ¿o no? Vamos. Sí, vos ocúpate de mí, ¿sí? Nosotros nos encargamos de ayudar a Johnny. Vale, gracias. Tacho, cuídense. Dale. ¡Ajúdenme! ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayuda! Tacho, 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 Tachito, Tacho, Tacho, perdón. Perdón, Melody, perdón. Perdónenme. Perdónenme, me desperté. Me desperté. Vi el horror que cometí. Les pido perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que te perdaste? Vi lo que hice. Me di cuenta de todo lo que hice. Ay, perdónenme, por favor, perdóname. ¿Cómo? ¿Cómo viste tú? Él me ayudó. Él me ayudó a abrir los ojos. Él me ayudó. ¿Quién? ¿Quién te ayudó? Él. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdónenme. Perdónenme.